Buen provecho, buen provecho Henry Company, y la amiga, siempre la amiga al lado suyo, ¿no? Obvio, si soy la mujer. ¿Ah? Si soy la mujer. ¿Ah, no son primos? No, jamás. ¿Qué tal Henry? ¿Todo bien? ¿Qué tal la serie que grabamos en Chone? ¿Qué tal la serie? Chévere. Viral, Viral. ¿Viral, no? Obvio. Y Henry, Henry era el que se me llevó a mi mujer, Henry, a Henry. Pero Chato, Chato, ¿para qué la serie? Claro, bacano, bacano. Gracias a Leito, Leito producciones, ¿no? ¿Algún cometo volver a grabar? De una que se haga así, tenemos que grabar nosotros reflexiones en Chone. Las puertas están abiertas siempre por allá, por tu viejo, brother, y a tu prima, mi novia, mi mujer, dice. Bueno, ¿y cómo así? ¿Cómo así? ¿Andan grabando ahorita contra la bala ustedes, ya? Para el canal. No, primero, lo que te puedo decir, primero, darle las gracias a Henry por ayudarme a crecer mi página, por ayudarme a crecer en discurso. No, primero gracias a Frank Ford. Claro, ese es lo máximo, él es lo máximo. Bueno, bueno, ahora él es tu patrón, ¿no? Mi patrón, mi mamá, él y mi papá a la misma vez. ¿Y el papá ya? Sí. En pocos días ya lo he avisado, hijo. ¿Aquí no lo vamos a inscribir? Ya le voy a dar los apellidos. ¿Va a dar los apellidos? Ahí tú vas a tener la herencia en verdad. Le voy a dar el apellido. Ah, ¿no? ¿Cómo qué? ¿Herencia en verdad? ¿No? ¿Cómo qué? Y la mujer de Frank Ford no pierde el tiempo comiendo. Oiga, estuvo muy bonito el video. ¿Vieron el video que hicimos allá en Río Chico? Estuvo bonito. Estuvo muy bonito. Lleva más de 3 mil y pico de... Sí, fue bien pegado, ¿no? Propio, propio. Dame una palabra a tu gente, a tu público en YouTube. No, primero, primero quiero decir una cosa. Síganos a Trabala Oficial en su canal en YouTube y no sé, próximamente en su página, ¿no? Trabala Oficial en todas mis plataformas. En YouTube, en Facebook y en TikTok, los videos y todo tenemos con Henry que me cague de risa. Oye, pero dime una cosa, pero dime una cosa. Con Henry que estaba la novia, pero es puramente... Oye, tú me juraste amor eterno, dice. Que le escuchen una cosa. Calamba, calma, calma. Espera, 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 mira. Él me juró amor eterno, pero en las redes sociales. Sí, peor que la mayonesa. Peor que la mayonesa, sí, chipio, mira. No, pero él en las redes sociales me juró amor eterno. Y ahora en dos o tres días ya... O no, en dos o tres días ya ahora encontró otro patrón con herencia. Horrendo patrón, ah, diga, Frankfurt. Ya sabe, la gente, todo suave, todo jugado. Ya sabe que así como se lo recomendé, como se lo traje a Guayaquil, aquí se lo dejé. ¿O no? Fíjame, déjame a la vez. No vine solo, estoy equivocado. ¿Ah? Yo vine solo porque tú viste que ya, cuando en tu casa no había para mí, pues ahí está tu mano derecha. Ah, te viste solo, no consultate conmigo, no. No, yo no te vine contigo. No consultate conmigo, es para mí. No, no, yo vine porque... Porque tú estabas a cargo mío en esa época. No, no estaba, yo ya estaba retirado de la puerta. Ah, no estaba, no estaba, no estaba. El propio vino con Tragabala acá a visitarnos. Ya. Después se fueron, ahí hubo un malentendido, no sé, separación de bienes. ¿Separación de bienes? ¿No divorciamos? Se divorciaron y Tragabala vino como el chavito, con su ropito para acá. Y ahora vino acá a laborar en la Neuva Neuva, nada más. ¿Pero por qué no conocí a Tragabala? Dígale, dígale, sin paro, sin paro, sin paro. Por Mario Ford y las redes y después el propio. Ya, pero usted, usted, usted. ¿Por qué no conoció a él? Fue en persona. Mario Ford me dio tu nombre. Yo te llamé a ti y viniste con Tragabala. Ya. Oye, no lo quiere reconocer este mal, mira. Hay que decir la verdad, Juan Patrón. ¿Ya? Es patrón. Vino como el patrón. Y si yo, ya, me dijo patrón, me dijo patrón. Y ahora no, es que Tragabala dice y contradice. No, no, bueno, dejándose de broma y todo esto, Frank Ford. Dios te bendiga y que te dé mucha fortaleza y paciencia. Tienes que tener paciencia a Tragabala. Oye, y nos hemos olvidado del engrejido, pues. No, tranquilo, sigue grabando Tragabala. Y se recibió, ¿ah? Ya Jesús que acabo quedó con el mío. Jesús que acabo, pues. Jesús que acabo. No, tranquilo, yo no voy a ofender. Sigue grabando a tu vez, Juanita. Sigue, mamá. A tu vez, Juanita. Yo hago presencia donde sea que voy, ya, año. Ah, se presenta. Comiendo un mal atemplado. Comiendo un mal atemplado. Como un bañiñado, como un chasamaniego. Yo me voy a mandar un saludo a la artista más grande. Que me va a toro tocarlo, Tamaniego. Déjame hablar, loco. Tamaniego, muchas bendiciones, año. Estamos con el Guaya. Gracias a ti también, brother. Bueno, mi gente. Cuidado, peña el diente. Entre broma y broma. Tienes que darle gracias a mí primero, porque por mí está contigo. Díselo. Claro, también, también. Claro, yo sí lo reconozco. Yo sí lo reconozco. No como otros que dicen que no. Yo sí reconozco que gracias a ti conocí a él, porque tú dijiste. Oye, ahí está. Oye, pero Jesús que acabo. ¿Estás Jesús Cacao ahí? Jesús te acabaron las dos semanas de fama. ¿Vos todavía estás pegando? ¿Estás pegando todavía? Ya terminaron las dos semanas de fama, porque ya se vino el famoso. El famoso, entre paréntesis. El famoso. El Eroíba, el famoso. Nada, sin nada que ver. Uno sabe que uno es un granito de arena pone a las redes sociales y esto todos los días tenemos que aprender más. Todos los días. El Eroíba y Jesús Cacao, el dúo Dinámetro. Eso está en su canal, muchachos. Y escúchame, eso que te falta la serie tuya con tu hermano, Los Mellizos. Que eso no sabes. ¿Sí sabes las redes sociales? Eso no, eso próximamente viene. Próximamente. Ay, esas confusiones con la mujer que está aquí a los lados. Ay, como son Mellizos, ella ni cuenta se va a dar. Niños, niños, gemelos. Ah, gemelos. La producción del propio. Y ella ni cuenta se va a dar. A ver, ella ni cuenta se va a dar cuando. Y pum, 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 un suspenso. Véanlo en el canal de Trabala. Oficial. Chao. Chao.